Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Gusto de saludarles y gracias por su compañía. Hoy nos place grandemente en tener a nuestro gran invitado, el periodista licenciado Efraín Sánchez, director del periódico Estrella del Sur. Hablando de este importante medio de comunicación que salió a la luz pública el 15 de enero de 1987, pues, bienvenido Efraín, gusto de saludarle aquí en Tras las Huellas de la Historia. Frankie, muchísimas gracias y muy buenas tardes a los amigos y amigas televidentes de Canal 14, este programa. No, al contrario, yo soy el que me siento sumamente honrado de que me haya tomado en cuenta, me haya incluido en la lista de sus invitados que entrevista cada semana. Así es que, mi nuevo, muchas gracias. Gusto de saludarle, señor, con mucho gusto. ¿Dónde nace don Efraín Sánchez? Bueno, mire, yo nací en un pueblo que se llama Cent, de Limón, se escribe con Z, Cent. Queda más o menos a unos 20, 30 kilómetros de Limón. Vengo de una familia de ocho hijos. Una de mis hermanas murió cuando tenía 13, 14 años. Son, éramos cinco varones y tres mujeres. Ya uno de mis hermanos, el mayor de los varones, ya falleció hace como 12 años aproximadamente. Mi padre trabajó 35 años con la Norden, la compañía ferrocarrilera del Atlántico. Después de muchos años hice la primaria, estudié en Limón, en la Justa Facio. Estudié también en, estudié, vivimos también en Siquirres. Y cuando terminé la primaria en Siquirres, mi madre me sacó porque ella siempre quiso que estudiáramos. Y me mandó a estudiar a Turrialba. En Turrialba hice parte de la secundaria. Y posteriormente terminé mi secundaria en el Liceo de Costa Rica. Una vez que salí del Liceo de Costa Rica, estudié todavía, como sucede, casi la mayoría de los jóvenes no sabía yo que iba a estudiar. Y me metí a estudiar contabilidad. Un año estudié contabilidad mientras me decidía cuál era la carrera que yo iba a tomar. Después de algunos años conocí a un misionero norteamericano y me dijo a mí que no me interesaría ir a Estados Unidos. Pasaron como un año, dos años y nunca más volví a tener noticias de él. Entonces, efectivamente, un día me llega una comunicación. Entonces, era por carta, ¿verdad? Y me mandaba decir que él estaba nuevamente a ayudarme para que yo fuera a Estados Unidos. La cosa es que en el año 83 viajé a Estados Unidos con la idea de estudiar el idioma. Y también ya tenía como que ya tenía el gusanillo del periodismo, ¿verdad? Y entonces, me fui a Estados Unidos a aprender el idioma inglés y también a estudiar periodismo. Cuando estuve como tres años, me costó un poquito aprender el idioma porque la verdad es que me relacionaba mucho con los latinos y eso no me ayudaba mucho en el aprendizaje. ¿Cuántos años tenía cuando se fue para Estados Unidos? Yo creo que andaba por ahí de los... entre los 20 y 22 años, 19 y 22 años. ¿Está joven? Sí, sí, sí. Fue una decisión bastante dura. Nunca se me olvida la anécdota, una anécdota con mi madre cuando ella fue al aeropuerto. En ese entonces los aviones los parqueaban en la parte de atrás del edificio. Ponían las escalinatas para que uno del pasajero subiera. Y entonces mamá fue hasta las escaleras del avión y ahí recuerdo que mamá me jalaba el ruido del pantalón para que no me fuera a Estados Unidos. Y bueno, ella quedó demasiado afectada y lógicamente yo también, ¿verdad? Pero creo que fue una buena decisión. Ahí estudié. En Estados Unidos estuve 13 años. Allá estudié, estudié el inglés y después cuando estaba listo, entré a estudiar a la Universidad de Texas, que me quedaba lluvia en ese entonces en Dallas. Y la universidad está en una comunidad que se llama Foward, que es más o menos como a 35 millas de Dallas. Y ahí viajaba. Hice la carrera del periodismo. Estando allá, trabajé, le hice todo para poder hacerle frente a los gastos porque yo, mis padres, pues eran, es decir, no eran así de muchos recursos, ¿verdad? Y entonces la idea de haberme ido a Estados Unidos era para hacerle frente yo económicamente a la situación. Durante el tiempo que estuve allá, ya, por cierto que fui, sin haber sacado el título, fui corresponsal de la nación, escribí varios artículos de los cuales, pues lógicamente tengo recuerdos. También trabajé, dirigí un periódico que se llamaba El Heraldo, un periódico bilingüe. Perdón, don Efraín, estando en Estados Unidos, bueno, ya incursionados en el campo del periodismo, como tenía corresponsalías, pero además de ese oficio, ¿no hiciste algo más que lo que hace todo latino allá? Sí, claro, yo lo hice todo, todo, sí, sí, yo, lo único que no hice fue lavar trastos, no lo hice, bueno, se presentó la oportunidad. Yo allá vendí, trabajé como vendedor de zapatos, vendí bibliotecas, vendí seguros, seguros de vida, trabajé con dos compañías muy, muy fuertes en Estados Unidos, con mucho éxito, y mientras yo podía hacerle frente, yo estudiaba, digamos, trabajar durante el día, y en la noche, no, estudiaba durante el día, y a las seis de la tarde, por ejemplo, y al último trabajo que tuve tres años, entonces así pude hacerle frente. Y, bueno, mi sueño siempre fue regresar a Costa Rica, yo nunca pensé en quedarme allá, yo tenía residencia, toda mi familia tenía residencia. Curiosamente, cuando yo tomé la decisión, yo vendía seguros de vida, y recuerdo cuando el jefe mío, cuando le comuniqué al jefe mío que yo regresaba a Costa Rica, que renunciaba porque venía para Costa Rica, y entonces en el idioma, en el español de él, me decía Efraín, solo tico, tico, pero usted está loco, ¿cómo va a regresar a Costa Rica? No tiene nada, usted aquí tiene carro, su mujer tiene carro, usted tiene carro, tiene casa. Y le digo, Frank, se llamaba Frank Crowder, y le digo, Frank, es que yo vine a Estados Unidos a estudiar, no vine a quedarme, yo quiero regresar a Costa Rica, quiero, esto no es lo mío, no me llama la atención. Y entonces, por cierto, que en Estados Unidos, en Dallas, fundamos otro periódico, yo fundé otro periódico con un mexicano y una argentina, el periódico todavía existe, en este momento ese es el periódico más fuerte en el sur de Estados Unidos, se llama El Sol de Texas. ¿Pero ya usted se ha graduado de periodista? No, todavía no, todavía no, cuando lo fundamos ese periódico todavía no, ya yo estaba estudiando, y en Estados Unidos, pues no es como aquí, no sé si habrán cambiado las leyes, pero cuando yo estudiaba allá, no era necesario que usted fuese periodista para ejercer la profesión. Y entonces, fundamos entre ellos, la Argentina, el mexicano y yo, fundamos el periódico, que ya le digo, hoy en día se ha convertido en el periódico más fuerte bilingüe del sur de Estados Unidos. Y recuerdo el desconocimiento mío, la ignorancia mía, yo tenía, económicamente tenía participación en ese periódico, pero ya yo estaba tan, no sé, estaba tan ilusionado en regresar a Costa Rica, que en ese momento no me importó, simplemente renuncié y me vine. Con los años, por ahí, hablando con alguna gente en Costa Rica, me dicen, Efraín, usted tiene derecho, vaya a Estados Unidos y reclama su derecho. Entonces, llegué allá y en verdad puse a investigar, el periódico estaba circulando todavía, y entonces ya el periódico lo habían vendido, entonces ya yo no podía hacer nada. Y me puse una meta en el 75, en el 75 sí, me puse una meta, ya yo terminé mi carrera, terminé mi carrera de periodismo y entonces entré a trabajar en un periódico que se llamaba el de Dallas Morning News, el periódico de la mañana, y ahí trabajé. Y entonces, estando ahí, también renuncié y nunca se me olvida, el 5 de mayo de 1976, fue la meta que yo me puse para regresar a Costa Rica. Y el 5 de mayo yo dejé todo, me dejé la casa, le dejé a mi hermano, Rodolfo, un hermano que éramos muy unidos, el mayor de los varones, le dejé la casa, le dejé mis carros, le dije, véndalos y cuando los vende me manda el dinero. Y el 5 de mayo de 1976, a las 4 de la mañana, me despidió un amigo, John McLaughlin, que fue como mi padre en Estados Unidos, el juez que me casó allá, me casé con una costarricense. ¿Usted se casó en Estados? Sí, me casé en Estados Unidos y después allá tuve dos hijos y regresé acá en el 76. Y 15, 22 días llegué a Costa Rica, ese era mi sueño, ese era el sueño mío, regresar a Costa Rica. O sea, curiosamente, en esas cosas de la vida, yo tenía, yo cuando vivía allá, tenía, siempre miré mucho al doctor Luther King, Luther King para mí... Martin Luther King, perdón, Martin Luther King, el doctor Luther fue para mí una inspiración, digámoslo así, en la tierra, porque cuando él hacía manifestaciones, él fue, como ustedes saben, fue el gran defensor de los negros, luchó por los derechos de los negros en Estados Unidos y dio su vida por ellos, para defender los derechos de ellos. Y cuando el doctor Luther hacía una manifestación pública, eran miles de personas, en alguna oportunidad se contaban uno o dos millones de personas en las manifestaciones de él, y al final de su discurso decía, I have a dream, decía, yo tengo un sueño. Y entonces siempre, siempre esa frase se me pegó mucho, y entonces yo en verdad tenía un sueño, tenía un sueño, yo tenía, quería regresar a Costa Rica, quería, curiosamente, como dije, quería poner un periódico, pero la idea a mí era poner un periódico en Limón, como yo era allá, quería poner un periódico en Limón. Pero como yo, yo, ya allá en San José, teníamos una muchacha, una empleada de aquí, de Rivas, y entonces ella tenía derecho a vacaciones, y nos dijo a nosotros, Efraín, ¿por qué no vamos a pasear? A ver, me llevan a mi casa, vamos a pasear para que conozcan. La cosa es que yo llegué a las 10 de la mañana, y ya a las 12 del día yo había hecho un negocio, había comprado, nunca se me olvidó, había comprado una propiedad con 60 mil colones, que es lo que tenía en esos momentos en la chiquera, ¿verdad? No conocía a Pérez Celedón. Sí, había venido, había venido, sí, cuando yo, sí, porque antes de, este, yo vine a Estados Unidos y entré a trabajar en Canal 7, y ahí estuve tres años en Telenoticias. Después de ahí, por esas cosas de la vida que yo no entiendo, don Rodrigo Carazo, porque nunca, nunca pegué una bandera por él, ni por nadie, me invitó a que le acompañara tres años en el gabinete, fui su jefe de prensa tres años, una experiencia lindísima, pero muy desagradable en el sentido de las cosas que uno, de las cochinadas que uno se entera de la política, ¿verdad? Y terminando ahí, mi periodo, cuando lo digo, nunca se me olvida cuando Armando Vargas Araya, que era el ministro de Información de don Luis Alberto Monge, me pidió que me quedara. Y yo estaba tan disolucionado de la política, de las cosas que yo me enteré ahí, que yo le dije a Armando, no, 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 Armando, yo conmigo no cuente, yo de aquí salgo, de aquí me voy, no quiero nada más. Entonces salí de Canal 7 y me fui a Canal 6, en ese lugar se llamaba Notis 6, hoy se llama Repretel, y entonces ahí también estuve tres años. En Repretel había un director, que era Luis Fernando Villalobos, y había un director, pero resulta que yo era que estaba haciendo todo el trabajo, yo llegaba a las ocho de la mañana, como ya yo tenía experiencia, yo le asignaba a los periodistas el trabajo, nos sentábamos, nos reunía, planeaba el trabajo el día, y ahí a las 10 de la mañana el director entraba, con el saquillo aquí en el brazo, y qué muchachos, cómo está todo por aquí, y una vez todo en orden. Entonces yo siento que yo había tocado techo ya, que yo no, 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 y para colmo teníamos una compañera, que era española, Patricia Sánchez, que hicimos una reunión, considerábamos que merecíamos un aumento de sueldo, y entonces Álvaro Allen, que era en ese entonces el director del canal, nos dijo a nosotros, cuando le planteamos las posibilidades de un aumento, de que más bien nosotros, así nos dijo, más bien ustedes tienen que pagarnos a nosotros, por sacar la hacha en televisión, entonces lógicamente, la colega Patricia se molestó demasiado, hasta lo insultó, y una vez le dice, no, aquí está mi renuncia, yo me voy, yo aquí no sigo trabajando, es gratis, y entonces yo vi la oportunidad propicia, ya yo había venido, ya había venido, ya yo venía a Pérez Celedón, y ya conocía, fue cuando vine acá, y el mismo día, compré con 60 mil colones, una propiedad de Enganche, y me fui vinculando al cantón, hay una historia larga, y hasta en la política, anduve también involucrado, y entonces, aquí existía, un periódico, el periódico se llamaba El Sur, de mi amigo y colega, Claro González, un periódico, yo lo veía ahí en los puestos de venta, que no tenía buena salida, entonces, como él y yo éramos amigos, entonces yo le dije a él, claro, nos veíamos ahí en el colegio de periodistas, en alguna actividad, en alguna fiesta, y le decía yo, claro, mira, el periódico no está trabajando muy mal, vos tenés que irte a Pérez Celedón, tenés que identificarte con la comunidad, y toda la cuestión, y me dice, no, no, mira, a mí no me interesa el periódico, la verdad es esa, no, ahí lo tengo por tenerla, entonces, bueno, y así es la cosa, entonces a los pocos días, a los tiempos después me lo volví a encontrar, y le dije, claro, si tiene algún inconveniente, que yo entre a Pérez, con un periódico, y me dice, no, 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 mínimo, dale viaje, entonces, ya yo, yo, ya yo había venido, ya yo, este, había arrancado, estuve dos años con un programa de radio, en, canal, y se llamaba, por cierto, se llamaba Noticiero del Sur, lo tuve dos años, me fue muy bien, y en eso entonces, la emisora era Oscar Aguilar Bugarelli, Gerardo Cubero, era administrador, y un día, cuando yo me di cuenta, habían vendido la emisora, entonces llegó Manuel Fresno, a hacerse cargo de la emisora, y me dice, Manuel Fresno, me dice, hey, mira, queremos que siga aquí con nosotros, pero, hey, necesitamos que nos den 60% de la comisión, de la publicidad que usted venda, y el 40% para usted, entonces yo le dije, Manuel, ¿sabe qué? le digo, no, ya esa etapa yo la superé, le digo, no, yo le agradezco muchísimo, yo me voy, al final, en diciembre, mi contrato se vende en diciembre, el 86, y hasta ahí llegamos, entonces, vi el momento muy propicio, y en enero del 87, concreté el proyecto, para sacar el periódico, que era, que era mi, mi otro objetivo, porque también tenía otro sueño, cuando yo regresé, de Estados Unidos, estando en 88 Estéreo, aún no tenías el periódico, no, 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 yo salí, salí en el 86, lo cerré, y, y el 15 de enero, del 87, salimos con la primera edición, bien, estamos conversando, aquí en Tras de las Huellas de la Historia, con el periodista, Efraín Sánchez, director del periódico, Estrella del Sur, marcamos la primera pausa comercial, y, ya regresamos, Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región, a través de Sur Noticias, y con una programación variada, visite nuestra página, tvsur.co.cr, y síganos en Facebook y Twitter, no se pierda lo mejor de la zona sur, 14, deportivo, lunes 8 pm, con repris, jueves 7 pm, 14, deportivo, Conteamos en este programa, Tras de las Huellas de la Historia, conversando con el periodista, director del periódico del Sur, licenciado Efraín Sánchez, bueno Efraín, pasa la radio, 88 Estéreo, viene su gran ilusión, el periódico Estrella del Sur, bueno, así es, así es, ya en el 86, los últimos meses del 86, cuando yo sabía que ya el programa de radio, no iba a seguir, entonces hice los preparativos, y nunca se me olvida, el 15 de enero, por cierto que, que cometí un error muy grave, en esa primera edición, yo creía que todo el mundo, iba a leer mi periódico, el periódico, entonces, en esa primera edición, yo hice un tiraje de 5 mil ejemplares, y entonces, este, me sobraron como 4 mil 500, yo casi, cuando salió la edición número 2, casi me pongo a llorar, no, pero le quedaron pocos, 4 mil 500, 4 mil 500, 4 mil 500 me quedaron, no, vendimos solamente 500, verdad, solo 500, y entonces, casi, casi me pongo a llorar, verdad, la desilusión, digámoslo así, pero, no se decepcionó, no, 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 por eso, era entrada, no, estaba entrada, yo no podía esperar otra cosa, que para que yo fui tan ingeniero, empecé a que se iba a vender todo, verdad, que recuerda usted, un segundito, Efraín, que le llega a la mente, en estos momentos, en ese primero, en ese primer tiraje, que usted hizo de la estrella del sur, que noticias, con que entró usted, que recuerda, bueno, la noticia, la noticia local, fue Puchica, ahí sí que me puso usted, recuerdo que Deporte, un día, esto estábamos, revisando que estuviesen todas las ediciones, ahí del periódico, las 599, curiosamente, solamente me falta una, una edición del año 90, cuando algunas personas recuerdan, cuando Alberto Escribir Bolio, me mandó, y es la única edición que me falta, la del abril del 90, eran aspectos, económicos, le creo que con la nota, yo abrí con una nota, de economía, si no me equivoco, fue la, pero después sabían, repasando el periódico, Deporte, Deporte, pero Puchica, recordar ahorita, no recuerdo los títulos, pero sí, y ahí me pongo a ver, la primera edición, con lo que hemos hecho, y Puchica, cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Pero se siente, este, con ese primer tiraje, aunque no, no fue en su totalidad, como usted lo esperaba, pero ahí empezó, y empezó, y empezó, ¿se siente usted satisfecho? Usted sabe que satisfecho, uno no puede sentirse siempre, Franklin, uno quiere más, cuando yo abrí el periódico, el sueño mío, era sacarlo semanal, el periódico dice, un día, por cierto, en el programa, siempre hice algunas consultas, Estrella del Sur, bueno, la idea me era iluminar, como dicen todos, el Sur, por eso puse ese nombre, porque yo tenía una mira en un futuro, puede irme a otros cantones, pero, bueno, usted, que lleva tantos años, en esta cuestión, creo que usted me gana a mí, en el periodismo local, sabe muy bien, lo difícil que es, ¿verdad? Que la gente, la misma gente, crea, en nosotros, que el producto nuestro, es bueno, ¿entiende? a mí me da, me da cosa, me da tristeza, muchas veces, cuando a estas alturas, hay gente, que uno llega a venderle publicidad, y le dice, mira Efraín, yo no me anuncio con el periódico, porque nadie lo lee, es decir, tiene que ser uno muy ingenuo, para decir, que un periódico, después de 30 años, no lo lee nadie, si algo hemos luchado nosotros, es que el periódico tenga circulación, porque nunca se me olvida, había un colega, un amigo, que yo tenía en publicidad, ganíes, y cuando yo le conté, que me habían sobrado, 4 mil 500 ejemplares, me dice Efraín, tranquilo, vas a llevar palo al principio, no se desanime, entonces, él me dio unos consejos, me dice, vea, váyase usted a las comunidades, del cantón, lleve ese periódico viejo, cuando haya fiestas, o partidos de fútbol, o lo que sea, y lleve ese periódico viejo, y entonces llega, y se lleva a sus hijos, o usted mismo va, y le dice a la gente, ¿conoce usted a Jesús? no, no, ok, le voy a regalar un periódico, para que lo conozca, y si le gusta, la próxima vez que va el periódico, nos apoya, Franklin, amigos y amigas televidentes, no tiene usted, no tiene usted idea, lo efectivo que me resultó este plan, es así, que hoy en día, gracias a Dios, por ejemplo, ya esta semana, yo tengo que, hoy estamos viernes, viernes, ya esta semana, yo debo tener el periódico, la más tardar, el lunes, ya en circulación, llevo prácticamente una semana, que no tengo periódico, o sea, gracias a Dios, Dios y la gente, ha querido nosotros, nos ha apoyado, y todo el periódico, ¿por qué? porque, este amigo, nunca se me olvida, apellido escribir, me dice a mí, la base de tu éxito, es que el periódico circule, si el periódico circula, no circula, si el periódico, nadie ve el programa, si nadie oye el programa, es decir, los anunciantes, no se van a beneficiar, y yo tengo, yo tengo anunciantes, en el periódico, que tienen 30 años, conmigo, o sea, como dicen, ellos no empezaron, conmigo, por mi linda cara, y yo creo que, a través de 30 años, tiene que estarle, funcionando la publicidad, porque para mantenerse 30 años, es todo, como dicen, un récord, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo puse en práctica eso, y me funcionó, por eso es que yo le pido, a la gente, en mi programa, que me apoyen, que cumplen el periódico, ¿por qué? porque para mí, es fundamental, a mí me puede decir, cualquier persona, mira Efraín, no compro Estrella del Sur, porque vos me caes mal, porque, no me gusta el papel, no me gusta la tinta, no me gusta el contenido, y yo lo respeto, pero así, y a mí alguien me dice, mira, yo no me anuncio con Estrella del Sur, porque nadie lee, le voy a decir, muy bien, muéstrame usted, qué tiene usted, para sustentar su afirmación, y yo le voy a mostrar, cuántos periódicos yo vendo, porque yo no regalo el periódico, yo soy de criterio, que el que usted compra el periódico, es para leerlo, no es para tirarlo, ahí no, si yo le regalo a la gente, el periódico, la gente no lo va a leer, con el mismo interés, que si ellos compran el periódico, entonces, en ese sentido, hemos dado una lucha, todavía, yo no estoy satisfecho, en estos días, voy a tomar una decisión, muy muy importante, bueno, yo ya, va a ser como dicen, primicia, estamos en eso, vamos, esperamos concretarlo, queremos que la próxima edición, del periódico, que sale ahora en estos días, venga todo a color, de ahora, a partir de adelante, esa es la idea mía, full color, full color todo, que bueno, 32 páginas a color, va a ser una, 28, 32, 36, va a ser una erogación, muy grande, casi, casi el doble, de lo que cuesta imprimir, el periódico, pero, amigos y amigas, y Franklin, yo pienso que el cantón, y la región, se merece un periódico, de primera calidad, y lo digo con toda humildad, pienso que es un periódico, de primera calidad, un hijo mío, ha estado averiguando, mi hijo aquí, yo tengo dos en San José, y uno acá, él ha estado averiguando, este, y no hemos encontrado, en Costa Rica, un periódico, que sea todo full color, no hemos encontrado, en Centroamérica, un periódico, que sea full color, hemos estado buscando, en Sudamérica, no hemos encontrado, un periódico, o sea, que podríamos convertirnos, en el primer periódico, en Costa Rica, que sale full color, ¿por qué? porque yo pienso, es una retribución, a lo que la gente, nos ha dado, durante 30 días, Don Efraín, ¿de dónde sale ese nombre? Estrella del Sur, bueno, Estrella, sí, por eso, lo que te di hace un ratito, yo quería que sí, pero yo hice, le pedí a algunos amigos, que yo tenía, más o menos, que en qué nombre, cuando en ese entonces, yo trabajaba para, usted recuerda, trabajaba yo en Noticeis, hoy en Día Repetel, y tenía varios amigos, entonces yo les conté, que iba a poner un periódico, y entonces ahí, recuerdo que en la barra de prensa, me ponía, yo le pedí a algunos compañeros, colegas, les decía, entonces entre todos, de ahí salió el nombre, Estrella del Sur, y siempre, por eso, escogí Estrella del Sur, porque mi sueño fue circular, claro, a toda la zona, pero, de ahí, es decir, es muy difícil, es muy difícil, es decir, este, no se puede, es muy, esto es muy grande, y después hay otra cosa, usted lo ha experimentado, cuesta mucho conseguir periodistas, que vengan a trabajar acá, claro, hay colegas que creen que, todavía creen que, el cerro para acá, andamos en Taparrabo, que somos unos ignorantes, que toda esa cuestión, que aquí no hay universidad, no hay colegios, entiende, entonces, no hay periodistas, la última vez que yo, fui al colegio de periodistas, este, a solicitar una lista, de colegas desempleados, me dieron una lista, como de 20, y de 20, eran 15, más o menos, y de ahí, solamente dos, mostraron interés, en trabajar conmigo, pero querían que yo, le enviara material a San José, para redactar, y entonces, a raíz de eso, pues, usted y yo lo hemos comentado, yo he tomado la decisión, de preparar, los colegas, digamos, el periodista, que va a trabajar conmigo, bueno, la persona, el comunicador, y hemos implementado, un sistema, que a esta persona, llámese hombre o mujer, le diríamos, para empezar, si tiene buena redacción, buena ortografía, buena gramática, entonces, nosotros, le pagamos algo, para que vaya, se vaya, digamos, como un CONAN, para que se motive, ¿no? Sí, perdón, don Efraín, esa política, ¿le ha dado resultados? Sí, me ha dado resultado, sí, me ha dado resultado, yo, yo, este, tengo tres casos, tres, cuatro casos, de colegas, digamos, que estudiaron, y, y, fueron exitosos, y, entonces, sí, se ha dado resultado, últimamente, tuve, tuve una, la última persona, que estuve entrenando, por razones, más que todo, personales, no pudimos seguir, pero, pero sí, es decir, la persona que empieza, digamos, que yo la preparo, que es lo básico del periodismo, este, y ahí, termina, cuando yo consiguiera, que la persona, está ya en capacidad, de decir, usted es un periodista, es un comunicador, porque para mí, el periodista, no solamente, que tiene, que tiene el título, ¿verdad? en esto, como dicen, en el periodismo, no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, entonces, yo conozco periodistas, titulados, y son malísimos, es decir, yo he tenido, aquí periodistas de universidades, grabados, grabados en San José, y, y he tenido, desde tres, cuatro meses, he tenido que decirle, no, mire, perdóneme, pero usted, está muy mal en reacción, muy mal en ortografía, muy mal en gramática, yo le aconsejo, que vaya a San José, haga un cursito, y después regrese, a ver si el asunto mejoró. O caigan a la zona de confort. O que vayan a la zona de confort, entiende, entonces, este, es muy difícil, en todo lo que quería decirle, que la persona, y ya yo tuve, tuve dos casos, la persona empieza, digamos, con una, un incentivo que yo le doy, y yo le digo a él o a ella, vea, conforme usted vaya mejorando su reacción, el, el aspecto económico, va subiendo, va subiendo, y yo tuve, el caso de dos personas, que, que salieron, de mi, de mi empresa, hechos comunicadores, y ganando prácticamente como un comunicador, entiende, entonces, este, pero es muy difícil, es muy difícil. ¿Cuesta mucho sacar un periódico ya semanal, don Efraín? No, no cuesta tanto, yo pienso que a esas alturas, ese era el paso que yo tenía que dar, pero volvemos a lo mismo, en estos momentos, Franklin, el problema que tengo es el problema personal, entiende, entonces, no cuesta, porque yo no voy, no puedo ir a, mientras yo preparo a una persona, a una persona, para prepararla, yo necesito mínimo, digamos, mínimo, cuatro, seis, cuatro meses, entiende, y entonces, porque desgraciadamente, yo ahorita en esta entrevista, yo puedo cometer un error, puedo decir, oye, espero que haya, que haya sol ahora, puedo decir por la radio, espero que haya sol, y puedo corregir, pero yo en el periódico, no nos perdonan, cometemos un error, y no nos perdonan, ya hemos tenido gente, hemos cometido algún error, que se me haga algún error, se me ha ido a mí, por ejemplo, la última vez, fue un error en editorial, y hubo una persona, que llamó al periódico, y llegó al periódico, y decime, que qué bárbaro, que a nosotros, hasta ignorantes nos trató, porque no, es decir, los medios de comunicación escrito, no hay lugar para errores, porque supuestamente, los medios de comunicación, somos para informar, y para educar, y como digamos, por ejemplo, si yo estoy en un periódico, con un montón de errores, y ahí me lo va a comprar, entiende, entonces, es muy difícil por eso, verdad, porque, bueno, las personas se pueden preguntar, y tenemos al fundador, del periódico Estrella del Sur, cuántos tirajes, por el momento, y dónde está imprimiendo, el periódico, Efraín, bueno, Franklin, nosotros, cuando empezamos el periódico, nosotros hacíamos un tiraje, de más o menos, andábamos entre 3 y 5, el periódico empezó, quincenal, Estrella del Sur salió quincenal, hace casi dos años, también menos, se me descompuso la máquina, usted sabe que yo tengo, mi propia imprenta, y imprimíamos, por ejemplo, había una quincena, de 2 mil, otra quincena, de 2 mil 500, según como estudiaban, que usted sabe que esto, depende de la publicidad, verdad, ya tenemos como año y resto, de estar imprimiendo afuera, y sale mucho más caro, es decir, casi el doble, de que si yo estuviera, estuviera imprimiendo el periódico, entonces, a raíz de eso, eso nos ha visto, digamos, mermar un poquito, no mucho, por ejemplo, 1 mil 500, 1 mil 600, 1 mil 700, hace poco hicimos un suplemento, y tiramos 2 mil ejemplares, todo, todo el periódico, sí, la gran satisfacción que me queda, es que todo el periódico se vende, pero, pero sí, es muy difícil, porque hay, como se llama, hay que, lo ideal es eso, ustedes, yo por eso, yo le hago mucho, le digo a la gente, que, que me apoyen, que compren el periódico, yo, todo, durante los 15 días, yo voy, visito los puestos, para ver cómo va, ¿me entiende?, cómo va saliendo el periódico, pero, pero sí, sale, sale bastante caro, y, ahora el problema que tengo, ya la máquina, ya la reparé, ahora el problema que tengo, es que no hay prensista, en Pérez, el prensista que yo tenía, el cambio de trabajo, él lo hacía, lo hacía después de las 6 de la tarde, él me imprimía, y entonces, espero, espero, tal vez, antes de que finalice el año, o, o a principios de año, poder retomar el periódico, 15 días como lo, como lo teníamos, fueron 28 años y medio, que salió cada 15 días regularmente. Malfrey, ¿en qué opina usted?, ¿cuál es la percepción suya, en torno a las redes sociales?, para mucha gente, los periódicos, tienden a desaparecer, a estar las redes sociales, al existir las redes sociales, ¿cuál es el punto de vista suyo? Bueno, hace muchos, hace unos 5 años, tal vez más años, hubo personas que me dijo a mí, que, que dijeron que los periódicos, iban a desaparecer, hay, hay una, yo pienso que algunas personas, tienen una, una opinión un poco errónea, para mí, las redes sociales, es excelente, es un, es un medio de comunicación más, pero no es el único, aquí lo podemos ver, en Pérez de León, tenemos el caso, de 12, dos personas, que aspiraron a la diputación, hace unos, no sé, 4 o 6 años, por ahí, aspiraban a, a la, a la diputación, una diputación, recuerdo que a mí, los dos me dijeron, no, Efraín, esta vez no vamos a hacer, no vamos a hacer, propaganda, ni en radio, ni en televisión, ni en periódico, y hoy en día, son cadáveres políticos, ellos creyeron que, que, que con las redes sociales, era suficiente, no, pero para mí, excelente, excelente, es un complemento, pero no es lo único, yo no sé si a usted le pasa, pero yo, yo, yo ahora tuve que poner a, a mi hijo que se encargara, por ejemplo, en Facebook, yo tenía una página, que, que realmente, la tuve muchos años, no me generó nada, entonces, decidí cambiarla, únicamente a Facebook, y me ha resultado fabuloso, para publicidad, entonces, yo no tengo tiempo, no, no puedo, es decir, no puedo, de vez en cuando, que hay algo ahí importante, mi hijo me dice, papá, venga, yo quiero que vea esto, entiende, yo saco el rato, y él me dice, mire esto y esto, pero, pero no todo el mundo, todavía hay muchísima gente, que le gusta leer los periódicos, yo conozco, he conocido gente, en el campo, que me dice, no, don Efraín, yo en las redes sociales, no, a mí me gusta el periódico, un sábado, un domingo, sentarme en la tarde, leer el periódico, con una tacita, que me encanta leer el periódico, entonces, no creo, yo no creo que, en Estados Unidos, hay periódicos, que también desaparecieron, pero también, sé que, por personas muy allegadas a mí, que han nacido periódicos nuevos, otros, se han fortalecido, así es que, yo no creo que los periódicos, vayan a desaparecer, como lo pronosticaron, hace 10, 15 años, ¿qué sintió, cuando se le otorgó a usted, el premio Vargas Gené? Bueno, fue una, fue una, una alegría muy grande, fue una, un honor muy grande, haber recibido ese premio, somos, somos contados, en Costa Rica, los periodistas, que hemos recibido ese premio, Jorge Vargas Gené, y, casualmente, yo pienso que lo hicieron basado, en el hecho, que las cosas, se han hecho bien, yo he tratado, digamos, fui presidente, de la, de la red de medios de comunicación, rurales alternativos, en Costa Rica, hace algunos años, cuando viajaba, más frecuente, a San José, y traté de inculcarles, a los colegas, y a las colegas, de que trabajáramos bien, el periódico, verdad, que fuéramos, insistentes, que trabajáramos, con regularidad, el periódico, que fuéramos, más profesionales, y entonces, ya, y, no sé, el periódico, mucha gente lo ve, muchos colegas lo ven, como una forma de hacer plata, y para mí, un periódico, o una televisora, o una radio, es para prestar un servicio, si ese servicio es bueno, pues, lógicamente, el, 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 la ganancia llega, ¿me entiendes? Entonces, es, lógicamente, fue un, lógicamente, un, un honor muy grande, me sentí muy, muy satisfecho, como lo dije, este, 30 años, que llegamos con Estrella, y yo sé que, eh, cualquiera puede llegar, y hacerme muchas observaciones, porque yo sé que no hemos llegado, a la excelencia, porque falta mucho, pero pienso, y lo digo con toda humildad, que es un, es un buen producto, yo, eh, comparado con los medios nacionales, yo, solo hay un periódico, que me, me, como dicen, me comparo, porque, el, el periódico mío, es un periódico educativo, es un periódico, eh, bueno, no es mío, es del pueblo, es, es educativo, es informativo, hay, que me dicen, están de vacilo, mira Efraín, sacate una vida chinga, y ponerle un título rojo, y verá que todo te compra el periódico, yo le digo, ay, yo le enseñaba a la gente, o sea, de que hay calidad, y yo siento que estoy al sur, esa es la idea mía, esa fue siempre la idea, y no voy a cambiar, y han dicho eso, sí, claro, sí, hay personas que me han dicho eso, y yo no voy a cambiar, porque yo quiero que el periódico, lo lea un niño de siete años para arriba, una niña de siete años para arriba, que el periódico sea educativo, entiende, entonces, y prueba de ello, es que yo sé, porque a mí me lo han dicho, que hay muchas escuelas, hay colegios, también en el cantón, y en la región, que utilizan el periódico para trabajos, entonces, eso, eso me satisface a mí, porque sé que vamos por buen camino, que falta mucho que hacer, falta mucho que hacer, pero si yo tuviera más personal, más cosas podríamos hacer, una de ellas sería, circular semanal, a mí me parece que, no habría necesidad de imprimir tanto, ¿verdad? yo pienso, pero se podría hacer, pero no hay personal, Frank, que no hay, cuesta mucho. ¿Fran, ha hecho dinero? Curiosamente, yo no estudié, administración de empresas, pero, mi madre, que, está viva, me contó el domingo ya, y le preguntó a mi hermano, que él iba, a ver el programa, por internet, mamá está viva, va a cumplir 99 años, y hay algo que mi madre, nunca se me olvida, y he tratado de inculcarle a mis hijos, yo recuerdo cuando, yo tuve, yo tenía como 13 años, porque, venimos de una familia pobre, no pobre, extrema, digamos media, llamémoslo así, y cuando yo, yo fui a trabajar como, como, como vendedor, en un negocio chino, y cuando yo recibí el primer sueldo, mamá llegó y me dice, nunca se me olvida, estábamos solitos, los demás estaban, en la escuela, y el colegio, y la mamá, y agarró mi sueldo, y venga mi hijito, siéntate aquí, y nos sentamos ella y yo, y mamá agarró ese sueldo, ese primer sueldo que yo recibí, y entonces lo dividió en tres partes, y mamá me dice, tome, una parte, es para usted, otra parte, es para que usted ahorre, y otra parte, es para que usted ayude a la casa, por su responsabilidad, y entonces así empecé, es decir, cuando yo empecé, con, yo digamos, los dos años que tuve con la radio, y me fue bien, entonces yo apliqué esa práctica, o esa teoría, digámoslo así, y entonces, yo he sabido manejar la empresa, y pruebo a ellos que, también, a pesar de que no, no, no soy muy experto en finanzas, me ha dado, el periódico me ha dado, compramos la, la imprenta, en efectivo, fueron, este, 20 millones, que pagué por la imprenta, compré el edificio, un buen negocio que hice, prácticamente, que tengo en efectivo, y, y yo gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, soy un hombre con muchos defectos, muchas debilidades, pero, yo creo en Dios, sobre todas las, sobre todas las cosas en la vida, yo vi, de joven vi la mano de Dios en mi vida, yo le tengo mucho temor a Dios, y mucho respeto, y, y he sabido, he sabido administrar, bien, eh, digamos, lo poquito que Dios me ha dado, eh, no hemos tenido, en 30 años, no hemos tenido problemas económicos, no puedo decir que tengo dinero en abundancia, pero, eh, vivo, digamos, sin preocupaciones, en ese sentido, eh, creo que, el hecho de, de negocios que he hecho, me ha salido bien, y, y, a mí no, como le digo, nunca me, nunca me, yo no, nunca soy, nunca he sido ambicionado al dinero, cuando yo me vine a Estados Unidos, en el año 76, yo ganaba, como dicen los guatemaltecos, ganaba buen pisto, ganaba buen dinero, y prueba yo, es que mi patrón me dijo a mí, Freddy, pero usted está loco, cómo va a renunciar a usted un sueldo que tiene, que tiene una casa, tiene cada, su señora, y usted tiene un carro, y tiene un trabajo fijo, digo, es que para mí, eso no es lo primordial, y algo más antes de irnos a un corte, que quiero que decir, uno en la vida debe tener sueños, debe tener aspiraciones, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo aprendí tantas cosas buenas, y yo tenía dos sueños, como decía el doctor Luther King, I have a dream, el sueño mío era, poner el periódico, y creo que a través de 30 años, hemos aportado mucho a este cantón, y lo digo con humildad, hemos aportado, porque para eso son los medios de comunicación, hemos denunciado muchas cosas muy serias, la experiencia del 90, la experiencia que tuve con un regidor, que en los años 80, 90, por ahí también, que se iba a las comunidades a pedir dinero, y se lo embolsaba, denunciamos eso, recuerdo cuando salió el periódico, y el regidor se paró y dice, si escribí el bolio, no le cerró el periódico, yo se lo voy a cerrar, y el señor pasó muchísimos años en la cárcel, a raíz de ese error humano que él cometió, entonces, yo aprendí muchas cosas en Estados Unidos, y el sueño mío era, venir a Costa Rica, y yo le digo a mis amigos, pueden reírse, no importa, yo les doy permiso, yo quería ser presidente de este país, aprendí tantas cosas, que yo me siento capaz, como para haber gobernado, pero cuando yo trabajé tres años con Rodrigo Carazo, y yo me di cuenta, de las cochinadas, que había en la política, de lo que se hacía con la plata del pueblo, de lo que hacía el secretario, del presidente Carazo, que me quitaba el carro, para que yo tenía que ir a las giras, los fines de semana, me quitaba el carro, y él se iba a pasear, los fines de semana a Punta Arenas, se llevaba el carro, se llevaba gasolina del Estado, se llevaba mi chofer, y se iba con la novia, o no sé si la familia, nosotros decían que era la novia, se iba a pasear, y el lunes llegaba, y me entregaba el carro, y cuando yo llegaba el lunes, el presidente me reclamaba a mí, que por qué yo no había visto tan gira, y yo le digo, no tenía carro, pero cómo no tenía carro, es que Furano se lo llevó, entonces me dice, vaya, se lo dice el ministro de la presidencia, y yo llegaba, y por aquí le entraba, y por aquí le salía, y entonces, no, no terminaría yo de contarle a usted, de todo lo que yo me di cuenta, en la función pública, y yo, por eso cuando don Luis Alberto Monce, Monge, y Armando Arauz, Armando Vargas Araya, me dice a mí, que me quedara en el puesto, de jefe de prensa, le digo, no, no, yo no quiero nada con la política, yo me voy, me voy harto, me voy hasteado, yo quiero ser recordado, como una persona honrada, honesto, y le digo a mis hijos, que eso es lo que quiero heredarles, bien, estamos conversando aquí, en Tras a las Huellas de la Historia, con el periodista fundador, del periódico Estrella del Sur, don Efraín Sánchez, ya regresamos, enterate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas, síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr Saber cuáles son las noticias más relevantes, es tan fácil como abrir tu correo electrónico, suscríbase ingresando a nuestro sitio web, y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional, Canal 14. Bien, estamos conversando aquí en Tras a las Huellas de la Historia, con el periodista director del periódico Estrella del Sur, licenciado Efraín Sánchez. Un día en la vida de Efraín. ¿Cómo? No me levanto a esa hora, pero hoy me levanté temprano, estuve revisando material, preparándoselo para mandárselo al diseñador, más o menos a las seis de la mañana, me lavo los dientes, me quito la barba, meto al baño, me alisto, y más o menos como siete de la mañana voy desayunando, y ya a las siete y media, quince para las ocho, voy para la oficina, llego a la oficina, ahora tengo a mi hijo, el menor de los hijos niños, a Cristian, que me está ayudando en la oficina, y entonces llego ahí a la oficina a trabajar, a ver cómo está el asunto, a ver cómo está también que ha llegado de correo, primero me gusta, como tiene que ser obligación de todo periodista, me gusta leer por lo menos los títulos de los periódicos, aunque... Eso es importante, hay unos que no lo hacen. No, no, miras que cuando yo estudiaba en la universidad, tenía un profesor de violín, era un profesor de redacción, pero tenía un profesor de violín, entraba a la clase con el violín, y tocaba el violín en una pieza ahí, muy bonita, y decía, bueno, buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿todo bien? Todo bien, y ya hablábamos. Y entonces llegaba, de vez en cuando nos hacía alguna pregunta de música. A mí, yo creo que una vez, en un año que estuve con él, una vez me preguntó, no recuerdo si le acerté o no, pero siempre nos decía a él, muchachos, el buen periodista, tiene que levantarse, escuchando noticias, tiene que bañarse escuchando noticias, o tiene que desayunar viendo noticias, tiene que, si ve la televisión, vea noticias, el comunicador, antes de salir a trabajar, debe ir empapado ya, informado, de lo que sucedió, en el mundo, en su alrededor, en su comunidad, entonces me gusta, llegar a la oficina, yo, ojeo, le doy una ojeita a los periódicos, cuando llego una noche a la casa, me gusta, me gusta ya con tiempo, hay artículos que me gusta, me gusta más La Nación, es el único periódico que realmente le pongo, le pongo atención, estoy ahí, digamos, haciendo a las doce, doce y media, me voy a la casa a almorzar, yo almuerzo, veo las noticias, después de que leo las noticias, me gusta descansar, siempre he creído, que el cuerpo humano, es como una planta, si no se cuida, y hoy, gracias a Dios, con la edad que yo tengo, tengo que darle gracias a Dios, porque a mi madre, porque mi madre, siempre nos inculcó a nosotros, la alimentación sana, aquí donde ve, la edad que yo tengo, ¿cuántos años tiene? ahora si me ponen en, no, 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 ¿cuántos años tienes? digamos que entre 60 y 70, ¿qué le parece? no, entre 70 y 75, por ahí andamos, por ahí andamos, por ahí andamos, ok, ok, y, ¿cómo se llama? pregúse de buena salud, está muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios, es lo mejor que tengo en la vida, ¿no pareces? no, lo único que me obligaron a tomar pastillas, para la presión, pero el día de hoy, no sé, yo sé que tengo que morirme mañana, no sé que voy a morir, pero hasta ahora, gozo de buena salud, he sabido valorar la vida, yo me he prevenido, digamos, enfermedades, cada seis meses, toda la vida, desde que tengo, yo recuerdo, desde que yo en Estados Unidos, yo me hago exámenes de todo completos, porque el dinero no compra la salud, y hay cosas que la gente no, no valora la salud, los gringos tienen un refrán que dice, we take things for granted, nosotros tomamos las cosas, como que caen del cielo, nada más, y no apreciamos, entonces, en ese sentido, sí he valorado siempre, mi salud, me gusta comer bien, aunque sea como dicen, arroz y frijoles, no me gusta la comida chatarra, no como carne roja, la comida es mía, digamos carne, me gusta el pollo, y yo si puedo comerme dos veces a la semana, un pescado entero, bien cocinadito, con patacones, tomate, pepino, con eso, con eso me satisfago, ¿es religioso usted, don Efraín? yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, cuando yo estaba joven, yo asistía, todos somos cristianos, yo asistía a una iglesia evangélica, pero, estando en Estados Unidos, me encontré uno que estuvo misionero acá en Costa Rica, un misionero, y entonces, fui a una iglesia que él me invitó, y entonces en la iglesia, en el sermón, él mostró unas fotos, donde iban dos costarricenses, con un estañón, jalando un estañón de agua, y entonces le dijo a la congregación, que donde él vivía en Punta Arenas, no había agua, entonces se lo hacían para, engañaban a la gente para que le enviara dinero, entonces yo pedí, yo le pedí al pastor, que me diera espacio en el púlpito, yo me subí, y dije que lo que el señor estaba diciendo, se llamaba Richie, el señor eran mentiras, y entonces ahí yo sufrí un desencanto, una desilusión muy grande, porque la Biblia dice, no creamos en los hombres, creamos en Dios, y entonces tal vez creímos mucho en ese misionero, y él nos desilusionó, entonces yo voy a la iglesia, para mí las iglesias nos salvan, mi familia, todos son católicos, yo vamos, algunos domingos vamos a la iglesia, yo voy a la iglesia católica, y ahí yo me comunico con Dios, eso no necesariamente, tiene que ser uno en la iglesia evangélica, entonces, yo respeto, y le temo mucho temor a Dios, y puedo decir que sí, yo creo en él, ¿está enamorado usted de la vida? soy un enamorado de la vida, soy un enamorado de la vida, quisiera vivir muchísimos años, es la vida, es muy bonita, pero uno sabe que en cualquier momento, uno se puede, como dicen, se puede morir, pero, ¿no le teme la muerte a usted? no, no, no le temo la muerte, no, 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 yo sé que, que, ya que tenemos que irnos, ¿no? pero, he vivido una linda, una linda vida, eh, ha habido momentos bastante difíciles, eh, algunas etapas de mi vida, pero realmente he vivido una vida muy, muy bonita, eh, pienso que, ahora, digamos, desde hace, eh, tal vez desde que yo llegué a Pérez Celedón, como es un cantón muy calmado, muy tranquilo, que lo sigue siendo, eh, yo he disfrutado más de la vida, ¿verdad? no, no aquella vida trajina, tan, 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 eh, estresada que uno vive en San José, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos días fui a San José y, y tenía que ir a Santana, y es un trayecto que se hace, digamos, de ahí, de la sabana a Santana, en menos de media hora, y ese día, duré hora y media, y, llegué y yo regresé, regresé a la ciudad, todo estresado, con unos dolores fuertísimos en los hombros, y, entonces, yo pienso que, que, que uno disfruta más en el, el campo, ¿verdad? Y así es que no me puedo quejar, Dios, Dios ha sido benévolo conmigo, ha sido bueno conmigo, lo principal, que me ha dado buena salud, ¿verdad? Pero, es que, como dicen, a Dios, el orgánico, el mazodánico, yo, yo he valorado la vida, y me he cuidado mucho, me he cuidado mucho. Tiene un carácter fuerte usted, Dicen que usted medio arrancado. No, era, ya no. Ya no. No, no, hace unos años para acá, yo, le he aprendido, ya no, me enojo, antes sí me enojaba mucho, era muy arrancado, por ejemplo, antes yo iba a San José, y por ejemplo, iba por la avenida segunda, y estaba hace fines, y yo comenzaba a sonar la bocina, la bocina, y jale, 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 y entonces, y ahí, comenzaba ahí, la gente me insultaba, yo les insultaba, cualquier cosa. No aguantaba nada. No aguantaba nada. Entonces, ahora no, ahora yo voy a San José, y voy ahí por la avenida segunda, y está la presa, simplemente apago el carro, ando los periódicos ahí, me pongo a leer el periódico. Si el otro, me suena la bocina, simplemente trago el carro, y camino, ya no, no, porque ahí, los doctores le dicen a uno, mira, usted no puede morir, no sé, usted se puede morir, no solamente, porque tiene un infarto, porque tiene glicerios, o colesterol alto, sino se puede morir también por un colerón. Entonces, ya ahí, como le digo, no sé, yo quiero vivir muchos años, pero quiero vivir años, en que yo pueda seguirle siendo útil a la sociedad, que siga aportando. ¿Cómo quiere que se le recuerde, don Efraín? Quiero que se me recuerde, como un periodista honrado, como una persona honrada, nunca le he robado a nadie nada, he sido honesto, en el ejercicio de la profesión, no quiero que se me recuerde, como un jamochero, como decimos nosotros los periodistas, quiero que un día, mis hijos van por la calle, y me recuerden, y me recuerden a su padre, como un hombre honrado, como un buen periodista, no como, digamos, alguien que se vendía, yo en el ejercicio de la profesión, aquí en Pérez Celedón, he tenido buenas ofertas, de políticos, recuerdo hace unos años, que hubo un político, de un partido, mayoritario, que me dijo a mí, Efraín, quiero hablar con vos, y entonces ya yo tenía como, tal vez como unos 5 o 6 años, ya con el periódico, y entonces me invitó a su casa, fuimos a su casa, allá en San José, yo llevé con mis dos hijos, y conversamos, y me dice, mira Efraín, yo lo que quiero, es que me pongas el periódico, a mi disposición, y si yo soy presidente, yo te compro una imprenta, entonces yo le dije, no, ¿sabe qué? le digo, no, no, eso no va conmigo, le digo, yo lo siento mucho, yo como, teníamos un poco amistad, como yo trabajaba, trabajé en Canal 6, en Canal 7, yo lo conocía, y más de una vez lo entrevisté, y más de una vez fui con él a giras, pero yo llegar a ese extremo, no, le digo, yo no, entonces yo le pregunto, ¿qué pasa si usted pierde? le digo, ¿qué yo he hecho leña? le digo, no, no, de ninguna manera, no va conmigo, yo como persona, puedo ayudarle moralmente, pero ya con el periódico, no puedo, yo tengo planes, y espero que Dios me ayude, y bueno, no me equivoqué, fue una buena decisión, porque el hombre nunca llegó a ser presidente de Costa Rica. Efraín, para ir finalizando, ¿qué se le queda por hacer? ¿qué se me queda por hacer? quisiera escribir un libro, quisiera escribir un libro, hace tiempo, ya tengo como dos años, quisiera desligarme un poquito de la empresa, yo tengo, tengo una finquita ahí, en Buenos Aires, en Santa Marta, me gusta el ganado, irónicamente, lo que es uno, cuando yo me criaba, vivíamos en una finca, de 100 hectáreas, amigos y amigas, y teníamos ganadito, y papá nos decía a nosotros, cuando ustedes sean grandes, quiero que sean agricultores, ganaderos, como yo, y nosotros le decíamos, papá, no, papá, nosotros no vamos a ser polos como usted, así le decíamos a mi padre, y mi padre perdió una finca, de 100 hectáreas, porque nadie, ninguno de los inútiles, de sus hijos, quisimos hacernos cargo de la finca, verdad, y entonces, me gustaría un día, espero que Dios me dé salud, me gustaría, poder escribir un libro, y dejar un legado, decir muchas cosas, que yo creo que están mal en el periodismo, la experiencia que yo vi, con don Alberto Escribel Bolio, en el año 90, la forma en que la prensa nacional, me trató de mal, que me negaron el derecho y respuesta, mientras a él le daban, horas completas en la televisión, todo eso son cosas, que yo quiero, quiero que un día, se pueda leer, mi experiencia en Estados Unidos, como allá como comunicador, donde estudié, trabajé, el aporte que hizo, así es que, me gustaría, ese sería mi último, mi último deseo, digamoslo así. ¿Algún consejo para los nuevos jóvenes, que se perfilan como periodistas, así rápidamente? Que, el periodista para mí, yo uso una palabra que dice, debe ser, debe tener caché, debe tener elegancia, debe ser, como se llama, soberbio, para mí, el periodista, es una persona, sumamente importante, en una comunidad, en un pueblo, en un país, entonces, que nos demos, o que se den el lugar, que debe ser, como comunicadores, porque nosotros somos, hacemos historia, hacemos opinión, informamos, y informamos, tenemos que informar objetivamente. Don Efraín, ha sido muy amable, sinceramente, le agradecemos, su deferencia, para este medio de comunicación, para este programa, tras las huellas de la historia, me he sentido, sumamente complacido, muy amable. No, no, Franklin, lástima, no, no, no tuvimos oportunidad, no alcanzó el tiempo, para haber, haber hablado, la verdad es que, que usted y yo, subimos al Churipó, cuando, no, perdón, cuando el terremoto, que nos encontramos allá, quedamos a caballo, pero bueno, algún día tenemos oportunidad. Quedan otros. Quedan otros. Muchísimas gracias, Ok, Franklin, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo, le reitero mi agradecimiento, por haberme invitado a su programa, y ya le deseo mucho éxito, bueno, creo que ya por buen camino, mucha la sintonía, y también a ustedes, y a ustedes, a los amigos y amigas televidentes, espero que les haya gustado, la entrevista. Bien, gracias por su compañía, hemos conversado, con Don Efraín Sánchez, director del periódico Estrella del Sur, gracias, muy buenas tardes. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.